Ya se acerca la fecha Domingo 19 de abril, 4 de la tarde Todos los caminos conducen al criollo de New York, New Jersey Es el primer aniversario de la llave TV Show Y lo celebramos en grande Giselle Tavera Clan Bachatero Jay Frias Grupo Over Salsa Fernan de Boyd La Negra de la Salsa H. Pérez El Montuno Merengue El Rey Tulide Elías Clase Ravel Álex Bueno El Zafiro Sandy Reyes Giordi Jackie Cruz Oro Branco Humor J. Pilane Pumas Merengue Pumas Merengue Pumas Merengue Pumas Merengue Radamés Rodríguez Fama VIP Swing Extremo Raiden Pascual Artistas Urbanos Cezino El Picante Henis VI Teletubito La Vuelta Neto Flow Abel Houdini Abelito El Animal La Materialista Y el gran cierre de la noche a cargo de El Baile del Dinero Es el primer aniversario de la Jave TV Show y lo celebramos con más de 36 artistas en escena. Es en el Criollo del 99 de Broadway Nueva New Jersey. Animadores Fausto Cruz Karen Espinar Baby Swing Luis Enríquez Sojalín Berigüete El Profe Boletas a la venta ya Chelo Rivas Chelo Rivas 973 583 9785 Pablo 973 855 9798 Nelson Nelson 862 862 862 2868 Tiempo de llegar para la alfombra roja 4 de la tarde Domingo 19 de Abril Todos los caminos conducen al 99 de Broadway en New Orleans Jersey. El Criollo Tengo los bolsillos preñao El Baile del Dinero El Baile del Dinero El Baile del Dinero El Baile del Dinero